M-M-M-Marrano Estoy ansioso de veras De llegar pronto a su salsa Para sacarme la verga Y que me dé unas mamadas Y antes de que se dé cuenta Voy a venirme en su cara Te tomaré por sorpresa Te mamaré su burrito Te arrancaré con los dientes Tres, tal vez cuatro pelitos La voltearé con gran fuerza Y se lo haré de perrito ¿Te ha pasado alguna vez? Que hasta la he hecho llorar Pero me encanta meterla Y se tiene que aguantar Al fin y al cabo le gusta La he escuchado murmurar Que si ella pierde mi verga No quedará que mamar M-M-M-Marrano Yo soy el ansioso De mamarte todo el oso De chiquitearte el chicloso No importa si está pestoso No importa si está pestoso Yo soy el ansioso M-M-M-M-M實. Pondré mi verga en sus tetas Para una puñeta rusa M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M! no le gusta, daré un pellizco que duela, voy a morderle la espalda, la meteré por el culo, aunque me salga con caca, le dejaré por completo, todas aguadas las nalgas. De su sala a la cocina, ya está en el cuarto de atrás, también en su lavadora y en la mesa de billar, voy a dejársela ir toda, pues traigo fuerzas de más, y si entre más, más se queja, más se la voy a atascar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!